Santo profeta Abdias fue uno de los 12 profetas menores del antiguo testamento autor del libro de Abdias con sólo 21 versículos es el más corto de las sagradas escrituras y uno de los menos precisos desde el punto de vista cronológico el contenido del libro puede dividirse en dos partes la primera contiene juicios adversos contra la presuntuosa Edom la cual tiene su morada entre peñascos inaccesibles sus mismos aliados se volverán contra ella y la asolarán por haberse violentado contra los hijos de Jacob sus hermanos y por haberse regocijado por la caída de Jerusalén e impedir la huida de sus habitantes la segunda profetiza la restauración de la casa de Jacob y la restitución de sus territorios ambas profecías tuvieron cabal cumplimiento el hebreo Abdias es muy animado y fluye rápidamente sus frecuentes apóstrofes e interrogaciones le dan vivacidad y soltura el estilo es a menudo muy poético y casi siempre límpido y puro